Me dijeron que en el reino del revés sale pajar y cuela el mes Que los patos no hacen ni a uniricen y es porque estudian mucho inglés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies Que un reino es gigante y otro es juez y que dos y dos son tres Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Papi, papá ¿Qué? ¿Por qué esta mano se despega de este, de este lado? Porque vos estás al revés, porque en la cámara se ve al revés Lo que pasa es que la tele está al revés La tele está mirando para donde vos estás, la tele tiene que estar mirando para el otro lado Para tu mismo lado, entonces ahí sí va a quedar bien Bueno, hablá ¿Puedes saber lo que tenés que decir? Pará, tenés que decir Hola, yo soy Camila Vuelve para atrás Dale, ahí puedes empezar a hablar Hablá ahora Hola, soy un perro No, de nuevo De nuevo Hola, soy un chancho Que tengo una bolsa de papas Tengo dos años Tengo tres años Tengo la Tengo Tengo un buen teladero que se llama Catú No, empezás y me decís que todo mal Y me llamo Catata Catarro Que tengo No Que me llamo Rayos Y Y yo me llamo Cielo Rayos Y tengo una lámpara En la En la cara Que son Que son hojas Ya termino Se acabó Dijiste todo mal De nuevo Bueno Tengo No Tengo una abuela feroz Se llama Feroza Para comerte mejor Los chanchitos Dijeron Hola 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 Nere feroz Me llamo Me llamo Catarro Eh no Me llamo Rayos Tengo Cuatro años Está diciendo cualquier cosa Vos está inventando Hola Soy Camila Tengo Tres años Vamos a mirar Mi video Cuando yo era bebé Yeah Yeah Chuchu Papi Me salió Dijeron Que no Tengo 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 Vamos a mirar Mi video Cuando yo era bebé Tengo 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 ¡Gracias! 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 para cuando cumple 15 años para grabar un video. ¡Negra! ¡Vení! ¡Vení! para cuando Camila cumple 15 años para hacer un video. ¡Vení Paco! ¡Vení Paco! ¡No importa! ¡Nap designante! ¡Va a bailar cuando cumple 15 años para que ese dolor diga! ¡Gracias! ...de pasarte de la parte de abajo. Seguimos reirrando. Somos dos gotas de agua. O ñaño. ...sikelsamensispo. ...seguitos de piernas de守備. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi mamá me daba la teta y mi papá me llevaba a pasear. Cuando yo era chiquitita, mi mamá me daba la teta, me daba la teta. Y mi papá me llevaba a pasear en la placita, en la placita nueva. Y después yo me atajé de... ¿de qué era? Que me atajé... De una silla. De una silla, no de un equipo civil. Del equipo de música. Y después me senté y aprendí a caminar. Y después pensé que me iba a caer y lloré. ¡Bien! Adiós. No. Camila, baila. Camila, baila. Camila. Hoy me llamó a mi celular. Se disculpo a mi vida senar. ¿Vale? Camila. Pasamos un lingo por Santa Fe. Pero yo sé que me va a engañar. Decir si no quiere bailar conmigo. Yo no voy a pecar mejor su reacción. Decir si no quiere bailar conmigo. 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 Había una vez un brú, un brujito que engoló Toda la población que brujaba sin tonizón Pero un día llegó el doctor manejando el cuadrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No, todas las brujerías del brujito de Gulubú Se incularon con la batú, con la batú, la luna, luna, luna La vaca de Gulubú no podía decir ni mu El brujito la embrujó y la vaca enveció Pero un día llegó el doctor manejando el cuadrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No, todas las brujerías del brujito de Gulubú Se incularon con la batú, con la batú, la luna, luna, luna Los chicos eran muy burros, burros todos en olor Se honraban la lección o sufrían de sarampión Pero un día llegó el doctor manejando el cuadrimotor ¿Y saben lo que pasó? Y saben lo que pasó? No, todas las brujerías del brujito de Gulubú Se incularon con la batú, con la batú, la luna, luna, luna Ha sido el brujito el uno y único en un Y uno paseó y volvió cuando el médico lo pinchó Y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Mira cómo se baila ¡No! Mira cómo se baila déjale la colita mamá, déjale la colita, déjale, déjale que todos ellos son chiquitos mamita mamita, qué haces, no, mamita, eso es lo que las caminó, déjale caminar, ahí va la otra', de él No. Anda Camila, colgate por una, sube a una, se rompe el resto, colgate por una. Estoy saliendo con un chabón. El desgraciado me hizo esperar. Sí. No. ¿Qué haces? ¿Por qué te metiste, Camila? Miralo. Camiluda, una con él. Camila, una con él. ¿Cantá, mami? Cumpleaños, feliz. Navidad, 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 blanca navidad. Ahora, son las doce. Dale. Cumpleaños, feliz. Que los cumpla, feliz. Que los cumpla, Camila. Que los cumpla, feliz. Sí. Muy bien. Aplaudimos. La tiene que fijar. Ay, la mel. Rodeado de sus seres queridos. ¡Muy bien! Que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla. Padme. Cumplí un año, un año, mi mamá y mi abuela Lely. Mi abuela Lely. Era la primera que me canta el cumpleaños feliz. Mi abuela Lely me regaló un triciclo. Mi mamá y mi abuela Lely me regaló un triciclo. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! Camilita. Que linda que amaneció hoy. ¡Feliz! Bueno, que Dios. Bueno, Guillermita. ¡Feliz! Bueno. ¡Camila! ¡Feliz! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gol de River! ¡Chilea espectacular como para centrar el estadio! ¡Golazo de River que protege a todo el mundo! ¡Aquí está el Martín Veya y el autor de esa maniobra increíble! ¡Enzo Francesco de Alleta la preparó, la vio, la recopra la historia! ¡Va a quedar! ¡Va a quedar sin duda para la historia del fútbol en el partido! ¡Para este partido es espectacular! ¡Que va por finalizar en Mar del Plata! ¡River gana por 5 a 4 a la selección de Colombia! Dime papá, dime por qué Todos los chicos no son de River Plate Sería el lunes tan tranquilo Nadie se iría a encontrar Por las bromas que en la escuela Se tienen que comer Dime papá Dime por qué Todos los chicos no son de River Plate Si es el campeón de todo el siglo Y del que viene también Y lo que siempre conseguimos Es con goles y fair play Es un poste de frutillas Que el domingo comeré Su color lo usa hasta Papá Noel Me regala mil sonrisas Siempre lo acompaña a él ¡Qué feliz que me hace estar de River Plate! Dime papá Dime papá Dime por qué Todos los chicos no son de River Plate Si los torneos que ganamos A contarlos no alcance Con los dedos de las manos Con los dedos de los pies Es un poste de frutillas Que el domingo comeré Si un color lo usa hasta Papá Noel Me regala mil sonrisas Siempre lo acompañaré ¡Qué feliz que me hace estar de River Plate! Es un poste de frutillas Que el domingo comeré Su color lo usa hasta Papá Noel Me regala mil sonrisas Siempre lo acompañaré ¡Qué feliz que me hace estar de River Plate! ¡Qué feliz que me hace estar de River Plate! Gracias.